Miguel García, ¿cómo tuvieron la cena navideña por aquí por San Isidro? Bueno, la cena navideña por aquí por San Isidro, específicamente aquí en el Nuevo Renacel, tuvieron pobre, bien paupérrima, porque no se vio la repartición de cajas que supuestamente emitió el gobierno, y si se vieron alguna cajita que pasaba, se la dieron selectivamente a la gente del PLD, y varias gente, mucho, mucho, lo mismo del PLD, del PRD, o sea, nativos de aquí en esta zona, se quedaron sin cenar porque no tenían dinero para comprar eso, y quizás si hubieran conseguido una cajita, hubieran realizado su cena, pero eso no se vio por aquí por el Nuevo Renacel. Ok, gracias.